Ya suena el bombo, re suena el quinto, suena el cencerro Ya suena el bombo, re suena el quinto, suena el cencerro Los cantadores ya se preparan para entonar Ya lo baila caridad, lo baila María Isabel Ya lo baila caridad, lo baila María Isabel Y todos los rumberos buenos que vienen a Guarachar Y todos los rumberos buenos que vienen a Guarachar Resuena ya tu bongo, resuena ya tu bongo Resuena ya tu bongo Resuena ya tu bongo Resuena ya tu bongo La toca tú y la bailo yo Resuena ya tu bongo La rumba buena la bailo yo Resuena ya tu bongo Que rumbero, rumbero Resuena ya tu bongo Rumbero, 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 rumbero Resuena ya tu bongo Música La rumba buena, mira como llama, como dice, dice Mira la rumba buena, como llama, como dice, es rumbero, rumbero Mira la rumba buena, como dice, como llama, mira rumbero Es rumbero, 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 rumbero Como llama, como la rumba, rumba, dice Bamba, 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 bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba